Votar por Nicolás Maduro es votar por el entorno que no dejó gobernar a Chávez. Es votar por la corruptela que se enquistó alrededor del poder en estos 14 años. Es votar por Diosdado Cabello, quien está muy lejos de entender la agenda social de Hugo Chávez. Es votar por quienes jamás entendieron lo que significa poder para el pueblo, y están sedientos de poder sólo para ellos. Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, la suma de todos los males. ¡Gracias!